Si un ciudadano quiere viajar al extranjero con su mascota, debe considerar los cambios que emitió la Agencia de Regulación y Control Fito-ISO-Sanitario. Agrocalidad. Desde el 1 de enero del 2024, los certificados de salud de perros y gatos deberán ser solicitados directamente a médicos privados, autorizados para realizar el trámite. Son 82 profesionales que con sus servicios cubren 12 provincias, principalmente Guayas y Pichincha. Están encargados de emitir la certificación en el que registran nombre, edad de la mascota, anticuerpos contra la rabia luego de la vacunación, la desparasitación y otros diagnósticos según los requerimientos de cada país. Para poder acceder a los contactos de los veterinarios autorizados, debe ingresar a la página agrocalidad.gov.es. Televistazo consultó a los especialistas sobre el trámite y señalaron que los costos del proceso para la certificación varían según el destino y exámenes. Por ejemplo, si es para Latinoamérica, el valor promedio es de 165 dólares. Para Europa cuesta 215 dólares. El trámite dura entre 6 y 8 semanas, según las exigencias sanitarias de cada nación. Esos precios incluyen la tarifa de 27 dólares con 71 centavos, que es la tasa de agrocalidad.